La Tierra El Micho y el Hacho No anda nadie por aquí No Qué barco Y la cuesta de Caldera Y la cuesta de Caldera Y lo lindo es que toda la Ruta Es espectacularmente buena ¿No es cierto? ¿Cuándo estamos haciendo? Estamos atravesando la... La acuerda Vamos allá ¡Wow! ¡Ah! Ah Wow Hay espectáculos deportivos Espectáculos musicales Espectáculos teatral Pero el verdadero espectáculo está acá Está acá Espectáculo Espectáculo Espectáculo